Los reclamos se siguen amontonando para el alcalde de Cuernavaca en México. El abogado de Cuauhtémoc Blanco asegura que un juez emitió una orden de aprehensión contra su cliente por supuestamente haber ordenado el asesinato del organizador de un evento el pasado día 6. Por el momento no hay orden de arresto y el mismo abogado dijo que ahora aguarda la notificación oficial. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?